hola qué tal buen día es un placer estar de nuevo con ustedes en este su canal de youtube mi nombre es roberto barrera de taller de artes campus barrera y el día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa a jesús nazareno en posición sentado y que en la comunidad en la que se venera es conocido como el señor de la humildad se trata de una imagen tallada en madera antigua cuyas proporciones si la imagen estuviera de pie serían de aproximadamente de un metro de altura la imagen como veremos en el vídeo pues está repintada es una imagen como les digo muy antigua de muy buena calidad y está totalmente repintada y pues presenta bastantes daños principalmente en lo que es empastados tiene algunos faltantes algunas reposiciones de piezas en este caso dedos mal hecho así que vamos a ver un trabajo muy completo espero como siempre que les guste les pido por favor que vean el vídeo completo para que al final de éste pues puedan hacer preguntas o comentarios con relación al mismo y si quieren hacer preguntas o comentarios sobre otros vídeos saben que también lo pueden hacer y con gusto trataremos de responder así que bueno pues vamos a ver entonces las fotografías que tenemos sobre este trabajo esperamos que les guste y pues comenzamos y bien iniciaremos entonces como siempre haciendo un recorrido por toda la imagen para verificar cuáles son los daños que presentan como dijimos al inicio del vídeo la imagen está totalmente repintada y vemos grandes faltantes y grandes lagunas en diferentes partes de la anatomía de esta imagen podemos ver en este caso el rostro con un faltante en la frente y vemos también los dedos que han sido repuestos y muy mal hechos con una anatomía muy mala debo aclarar que en este caso solo se trata de su mano izquierda que es la que tiene entre las piernas también se aprecia en su pie izquierdo que la imagen sufrió en su momento de algunas quemaduras por incendio ya que está la policromía quemada en el área del empeine y los dedos de este lado vemos en su rodilla izquierda un gran faltante de empastado y en la planta del pie derecho podemos ver ligeros desprendimientos también de empastado sin embargo se aprecia que es un repinte ya que el color corresponde a la pintura que presenta en la actualidad en lo que respecta a la espalda trataron de hacer las marcas de los latigatos pero de una manera la verdad muy mala continuamos ahora el recorrido por las piernas y también vemos grandes desprendimientos de empastado y en este caso el costado izquierdo y el brazo de este mismo lado sin marcas de azotes ni sangrados lo cual es muy raro seguimos supervisando los daños y ahora en el muslo del lado derecho podemos ver una gran grieta que atraviesa toda esta sección de la imagen por el lado contrario en el muslo izquierdo y en la parte donde apoya el brazo también presenta gran desprendimiento del empastado siendo en este caso esta zona específica de la imagen la parte que presenta el daño más marcado y a la que se le dedicará más tiempo en el proceso de intervención de esta obra pues como podemos ver aparte del gran segmento desprendido también tiene una gran grieta que atraviesa todo el muslo así que después de hacer este recorrido por la imagen y ver la gran cantidad de daño que presenta no cabe duda de que este será un trabajo bastante largo y complicado sin embargo este es el tipo de trabajo que nos mantiene motivados para seguir dedicándonos a esta noble labor así que entonces procederemos a abrir las grietas que se tengan que abrir pero sobre todo y como inicio a ir retirando en este caso las capas de repinte que presenta la imagen y es que no solo es pintura en algunas áreas presenta también un empastado sobre la pintura original poco a poco y con mucha paciencia vamos retirando con un bisturí las capas de empastado y policromía sobrepuestas sobre la pintura original de la obra y podemos ver que van apareciendo el sangrado y las marcas originales de la obra en este caso en el área del pecho como podemos ver en esta fotografía y así sección por sección vamos avanzando en esta pesada labor que debo reconocer está más difícil de lo que pensamos en un principio pues la adherencia del empastado y de la pintura es muy fuerte y eso nos está complicando mucho la labor de la intervención de esta obra sin embargo con mucha paciencia que es una de las cualidades que debe de tener cualquier escultor vamos logrando poco a poco el objetivo y podemos ver cada vez más resultados en lo que respecta al rescate de la policromía original y en este caso vemos que el sendal también ya ha sido relimpiado en su totalidad finalmente hemos terminado con este cansado proceso y ahora procedemos como pueden ver al resanado de las partes que así lo requieren o sea las grietas que en algunos casos tuvimos que abrir un poco más para consolidarlas y todas las partes que presentaban desprendimientos y que ahora ya hemos resanado y que estamos lijando a conciencia para dejar la superficie lista para la reintegración cromática que en este caso también será una labor titánica pues habrá que complementar en este caso las marcas, llagas y todo el sangrado que no está completo basándonos en este caso solo con lo que quedó a la vista expuesto de la limpieza de la policromía original afortunadamente aunque los daños son bastantes tenemos las marcas suficientes para completar la caracterización y terminar con la policromía que es necesaria en esta obra y que como en el caso de la limpieza y el retiro de los repintes hacemos como siempre sección por sección hasta que vamos logrando que la imagen se vaya viendo cada vez más completa y la verdad es que eso en este tipo de obras es una gran motivación ver como poco a poco la imagen va tomando cada vez más la apariencia de lo que se supone que debió de haber sido cuando la imagen salió de las manos del primer artista hasta llegar a este punto en el que finalmente vemos la imagen ya terminada y como siempre comenzamos a hacer un pequeño recorrido sección por sección de la pieza para ver los detalles que al final hemos conseguido con esta obra y debo aclarar que en este caso en la caracterización no se le está inventando nada pues si se ponen a ver los detalles de la pieza que se lograron rescatar una vez que se limpió de los repintes podemos ver que prácticamente todas las marcas estaban señaladas y lo que se hizo en este caso fue solo completarlas y darles al final una capa de protección que hace que al final en este caso los colores se vean un poco más encendidos sin embargo podemos decir que en este caso más del 50% de la caracterización de desangrado de esta obra es 100% original finalmente y para completar en este caso el proceso de la intervención de esta obra y como dije al principio del video a esta imagen se le colocó al final una peluca de pelo natural y una corona de espinas mandada a ser expreso en tamaño y forma para esta imagen las cuales podemos ver ahora en estas fotografías y con lo cual damos por terminado el proceso de intervención de esta obra bueno pues así terminamos el video del día de hoy y pudieron ver pues que la imagen como les dije estaba bastante dañada pero queremos que al final logramos un buen resultado y en este caso pues también pudieron ver que se le añadieron algunos elementos como fue la peluca y la corona de espinas que inicialmente pues no las tenían y como siempre pues esperamos que les haya gustado las personas que nos pusieron a cargo de este trabajo quedaron bastante satisfechas y ya solo les pido como siempre que si les gustó el video que hagan sus comentarios o preguntas y que lo compartan para que más personas puedan ver nuestro trabajo también les pido como siempre que si les gustó pues que den like que se suscriban al canal para que nos ayuden a seguir creciendo en este medio y pues que toquen también la campanita para que reciban los mensajes de cuando subimos los videos nuevos finalmente pues creemos que por la temporada de cuaresma es un buen momento para ver este tipo de trabajo así que pues aprovechando el momento quise presentarles este trabajo por el momento de mi parte pues es todo me despido deseándoles como siempre que pasen un bonito día nos veremos si Dios nos da licencia en el próximo video que estén bien, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!